Las camionetas van del transporte colectivo serán retiradas de las principales avenidas de Cancún a mediados de año, cuando se empiecen a habilitar los carriles confinados para autobuses a lo largo y ancho del municipio, informó Vivian Melviliu Castillo Sur, delegada del Instituto de Movilidad de Quintana Roo en la zona norte. En exclusiva para MXN Televisión, aseguró que el concesionario que no se integre al programa piloto Sistema Integral de Transporte, el SIT de Benito Juárez, quedará aislado y se verá obligado a competir con unidades de mayor calidad. Entonces van a tener que irse agregando, porque incluso se estudia retirar concesiones a los que se resistan. Añadió que de forma inicial se habla de 200 millones de pesos para montar la infraestructura necesaria, que avance en forma lenta y que para antes de que concluya el primer semestre del año, ya se podrán percibir algunos cambios como la consecución de carriles confinados que tendrán una señalética adecuada. Si se van a mover las urban que son de concisión estatal, se van a reasignar las rutas, pero pues ahí es un proyecto que es como que por pasos. Antes de mediados de año ya se van a liberar algunas avenidas. Se pretende liberar de esas avenidas las de tipo urban. Solamente va a ser el transporte urbano de más de 40 pasajeros. Castillo Sur dijo que también habrá que trabajar en la cultura vial porque hay muchísimos conductores que no saben cómo circular en las glorietas, por ejemplo. Y en ese sentido reconoció que se han retomado algunas ideas y planteamientos de ciudades con proyectos exitosos como León, Guanajuato y la propia Ciudad de México. Se estarán pasos importantes también como es la liberar algunas avenidas, transporte tipo urban y dejar en esos carriles exclusivamente a las que van a hacer ese transporte tipo circuito en algunas de las avenidas principales como Escavá, Tulum, López Portillo, Bonampac. Y las urban van a pasar a ser alimentadoras de esos carriles confinados. La titular del IMOVECRO en la zona norte advirtió que el concesionario que no se sume a la reestructuración de rutas y al proyecto en sí prácticamente quedaría aislado y aunque se analiza si se quitarían concesiones, si serían obligados a competir con otro tipo de empresas que ofrecen un transporte de mejor calidad. Porque en algún momento si no se suman, van a ser ellos o van a ser otros los proveedores del transporte, los vamos a obligar a ser más competitivos dejando o permitiendo el acceso de otro tipo de empresas. Entonces la gente va a decidir si se sube a ese tipo de transporte o a uno mejor que esté en ese carril confinado. Vivian Castillo refirió que el proyecto se aterrizara primero en Cancún y luego se implementaría en otros municipios, pero se decidió iniciar en Benito Juárez porque es el municipio más grande, con poco más de 300.000 automóviles, de acuerdo con el Departamento de Tránsito, de los que casi el 60% son para uso oficial, público o particular, y el resto motocicletas, camionetas de carga y camiones de pasajeros.